de una sana amistad heterosexual. Te decía esto porque he leído, viene al hilo, viene al hilo. Las relaciones en el trabajo son una manera de mejorar el rendimiento laboral. Y viendo nuestras últimas audiencias me ha llamado el señor de la Sexta y la única solución que le ve a lo nuestro es que... que nos enrollemos tuyo. ¿Tú y yo? Mira, yo me enrollo con chicos o muy guapos o muy ricos. Que yo tengo una reputación. Tú no tienes... Tú no tienes ninguna reputación, Berta, pero si sigues haciendo eso que dices, la vas a tener. Si no nos enrollamos, vas a volver a hacer reportajes. ¡Eso no! A lo mejor cerrando los ojos y aguantándome las náuseas... Venga, dame la mano, que me la he lavado después de ir al baño y vente conmigo aquí al sofá, anda. ¿Pero te la ha secado? Sí. Lo que pasa es que me sudan un poco, ¿sabes? Me sudan un poquito. Bueno, a ver. Lo fingimos, ¿eh? Sí, 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 hombre, claro, claro, claro. ¿Tú sabes fingir? ¿Cómo no voy a saber si llevo aquí desde julio? Por Dios. ¿Podéis bajar la luz un poco, compañeros? Que igual así con tanta luz... Vale, perdón. ¿Podéis bajarlas más para no verle? Un poquito más. Un poquito más podéis, sí. Venga, bajarlas más. Un poquito... Madre mía, estamos moraos. Vale. Parece que ha llegado la Semana Santa. Víctor, pon algo romántico, anda. ¿Eso es romántico? Yo oigo el primer jadeo y estoy húmedo ya. Madre mía, ¿eso es romántico? Yo igual vomito antes de enrollarnos. No te importa. Oye, eres tan romántica como mi pie, tú. Tienes razón. Oye, es horario infantil, aunque en Telecinco no se note mucho. Pon otra música, Víctor, por favor. Si mi mujer está viendo esto, cariño, me están obligando, ¿eh? Lo hago solo para conservar el curro. Berta, de cerca es como... Como doña Rogeli ha recién levantado un día malo. Bueno, ¿qué? ¿Nos enrollamos o qué? Ni de coña, ¿no? Entonces todo esto no ha sido más que otra de esas chorradas de la tele que parece que va a pasar algo y luego no pasa nada. Pues como todo lo que hacemos aquí, Ricardo, si ni siquiera nos hemos acercado. Madre mía, es verdad. Anda, tira para la mesa. Te están dando indicaciones y no lo habías hecho y no sé. Calla, que me mato vivo.